En el siguiente video vamos a observar como auto inscribirme en los cursos de recursos del CEDU. Para ello voy a dirigirme a mi espacio en Brightspace ingresando a la url curso.uninorte.edu.co Una vez dentro de Brightspace voy a dirigirme a la parte superior a la opción descubrir y en la opción descubrir voy a observar los cursos que se encuentran disponibles. En este caso voy a auto inscribirme en el curso de recursos Brightspace. Daré clic en inscribirme en el curso. Confirmaré la inscripción y ya podré abrir el curso. En la opción de recursos encontraré todo el contenido que se encuentra disponible para mí en este espacio de aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!